Sí, la verdad que después de un proceso que llevó aproximadamente un mes y medio, destacando la numerosa, importante participación de 20 postulantes para los cargos de defensor o defensor del pueblo y su adjunto, primero reconocer el interés, el compromiso y la seriedad de los 20 postulantes que presentaron su proyecto, atravesaron las entrevistas, fue difícil porque había muy buena calidad técnica, profesional y de compromiso entre los postulantes, obviamente que el proceso debe finalizar con un consenso legislativo para la designación del defensor del pueblo y su adjunto. Importante destacar que las leyes plantean, la ley del cargo plantea la necesidad de una mayoría especial, o sea, dos tercios del total de los legisladores y legisladoras que componen la legislatura, o sea, 31 votos deben avalar cada una de las designaciones, eso no lo logra ninguna de las bancadas de los partidos políticos por sí mismo, hoy fueron designados por votación como defensora del pueblo la continuidad, en su cargo de Adriana Santagati y como defensor del pueblo adjunto el doctor Álvaro Larregui, ambos cosecharon 32 apoyos, 32 votos positivos, superando por uno el requerido que era de 31 y 13 votos en contra porque hubo una ausencia. Creo que es importante el nivel de compromiso en los candidatos, el número de postulantes y ojalá, obviamente, desde mi lugar, desear el éxito a la defensora del pueblo, en la continuidad de su función y al defensor del pueblo adjunto por la importancia que tiene un órgano tan sensible para la democracia como es el defensor del pueblo. Gracias. 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 Gracias.